Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de cocina, una receta que llevo haciendo muchos años y que me resulta bastante fácil de hacer, bastante rápida de hacer y es la receta de la tarta de manzana, una tarta de manzana de hojaldre y con crema y me parece que nos puede salvar de muchos apuros de cuando no sabemos qué hacer de postre o qué hacer de merienda sobre todo en estas fechas que tenemos que hacer grandes comidas, grandes cenas pues me parece un postre bastante ideal para estas fechas y por eso lo he querido compartir con todos vosotros Recetas de tartas de manzana hay muchísimas, que si la tarta de manzana sin crema pastelera, que si tarta de manzana sin hojaldre que si tarta de manzana versión americana, que si tarta de manzana versión inglesa, hay muchísimas tartas de manzana yo aquí la que os voy a contar es una tarta de manzana de hojaldre de crema pastelera una tarta de manzana que yo he hecho toda la vida, que es una receta que he seguido desde hace muchos años y que me encanta y es una receta muy fácil, que necesitamos muy pocos ingredientes y además ingredientes que normalmente tenemos por casa y una receta rápida de hacer y que además está muy buena y le suele gustar a todo el mundo Esta tarta se puede variar bastante, por ejemplo, quitando la crema pastelera y simplemente poniendo un hojaldre con la manzana y un poquito de mermelada que así yo creo que incluso sería una receta todavía más rápida y también se puede variar la fruta que pongamos por ejemplo, digamos que no nos gusta a todos la manzana, pues podemos poner otro tipo de frutas por encima es una receta que se puede ir modificando nuestro gusto, así que eso aún lo hace como más ideal para cualquier persona que está buscando qué postre hacer así puede como adaptar la receta a sus propios gustos y bueno, antes de empezar, que si con los ingredientes, que si con el paso a paso también os digo que hay en el canal un vídeo sobre galletas navideñas con su paso a paso también, con sus ingredientes una receta tal muy fácil y que también lo podemos incorporar a nuestras recetas de estas navidades y bueno, al igual que en ese vídeo, en este, todos los ingredientes y el paso a paso os los voy a dejar en la cajita de descripción de abajo y dicho esto, vamos a comenzar con esta receta bueno, los ingredientes que vamos a necesitar, vamos a dividirlo en dos partes primero los ingredientes para la crema pastelera y luego para hacer la decoración y el hojaldre empezamos por la crema pastelera, ¿qué ingredientes vamos a necesitar? pues vamos a necesitar 500 ml de leche, 120 gramos de azúcar y aquí un punto importante, algo que yo suelo hacer y que lo hago de hecho en esta receta para darle como cierto sabor a vainilla en lugar de usar vainas de vainilla o esencia de vainilla es usar azúcar avainillado entonces, pongo 100 gramos de azúcar y los otros 20 los voy a poner de azúcar avainillado vienen en sobres de unos 8 gramos, así que con poner 3 sobres nos pasamos un poquito pero bueno, 24 gramos de azúcar avainillado es lo que pongo 3 por 8, 24, nos pasamos un poquito, pero bueno, eso es lo que pongo de azúcar avainillado 100 gramos de azúcar normal y otros 20, 24 en este caso, de azúcar avainillado luego vamos a necesitar 4 yemas, por eso aquí tengo los 4 huevos que luego los separaremos y por último también necesitaremos 50 gramos de maicena para la decoración y para el hojaldre vamos a necesitar en primer lugar hojas de estas de papel para horno también vamos a necesitar el propio hojaldre, yo lo compro ya hecho, lo podéis hacer en casa pero yo creo que es mucho más sencillo directamente comprar un paquetito de hojaldre y además suelen venir 2 láminas de hojaldre, así que podemos usar uno para esta tarta y otro reservarlo para una futura tarta o para hacer otras cosas luego necesitaremos también mermelada de albaricoque, en este caso yo es la que uso para las tartas de manzana, pero si os gustan más otras mermeladas o vais a hacer la receta con otras frutas y tal, podéis usar cualquier otra mermelada y por supuesto vamos a necesitar también una manzana dichos ya los ingredientes, vamos ya con el paso a paso vamos a empezar haciendo la crema pastelera, que creo que es lo que más tiempo va a llevarnos y luego ya seguiremos con el hojaldre y haremos ya la forma de la tarta y todo esto para la crema pastelera hay mil recetas en internet con distintos ingredientes, con distintas graduaciones de ingredientes yo os he contado la mía, mis ingredientes y mis cantidades porque a mí es como me funciona la crema pastelera también el paso a paso me gusta hacerlo de una manera específica porque dependiendo de cómo lo hagas te pueden salir grumos y yo de la forma que lo hago es como más me aseguro que no me salgan grumos dicho esto vamos a comenzar haciendo la crema pastelera vamos a poner una cacerola al fuego, a un fuego medio y vamos a incorporar una parte de la leche una parte bastante grande de la leche si teníamos 500 mililitros de leche vamos a añadir 400 mililitros y 100 los vamos a reservar entonces echamos 400 mililitros de leche al fuego lo ponemos en un fuego medio y vamos a ir removiendo también conforme vamos removiendo vamos a ir echando el azúcar avainillado o si en lugar de hacer esta receta con azúcar avainillado lo vais a hacer con azúcar normal, los 120 gramos y le vais a añadir esencia de vainilla o vainas de vainilla este es el momento de incorporarlas al fuego tanto la esencia de vainilla como las vainas de vainilla da igual lo que vayáis a usar en mi caso como ni uso vainas de vainilla ni tampoco estoy usando el extracto o la esencia de vainilla voy a añadir el azúcar avainillado mientras el fuego se calienta vamos a irnos con los 100 mililitros que nos quedaban de leche que los teníamos reservados a estos 100 mililitros de leche le vamos a añadir la maicena lo mezclamos bien lo vamos removiendo con una cuchara con un tenedor para que se integre bien la maicena con estos 100 mililitros de leche y este es un paso importante porque evita que luego salgan grumos mucha gente incorpora directamente la maicena al fuego cuando ya está la leche y tal y a mí haciéndolo de esta manera me salen bastantes grumos de la manera que lo estoy mostrando aquí es como yo me suelo evitar que salgan grumos mezclo primero la maicena con una parte de la leche pequeña y luego ya eso lo incorpora al fuego una vez ya hemos removido bien la maicena y se ha incorporado bien con los 100 mililitros de leche lo dejamos también apartadito y vamos a separar los huevos vamos a separar las yemas de las claras para tener también preparadas las yemas para cuando el fuego ya esté listo cuando empiece a hervir ya hay que meter las yemas y la maicena con la leche y tal pero bueno lo primero separar los huevos una vez nos tenemos separadas las yemas de las claras retiramos las claras mucha gente pregunta en este punto bueno y que hago yo ahora con 4 claras de huevo bueno podéis echarle un poquito de sal y haceros como una especie de huevo o tortilla simplemente de claras o podéis dejarlo aparte y luego hacer un merengue para ponerlo por encima de la tarta para decorar bueno tenemos ya las 4 yemas separadas los 50 gramos de maicena mezclada ya con 100 mililitros de leche y los otros 400 mililitros de leche junto con el azúcar vainillado los tenemos ya calentándose en el fuego bien pues cuando la leche empiece a hervir es el momento de incorporar las 4 yemas y también los 100 mililitros de leche mezclados con los 50 gramos de maicena además también echaremos los 100 gramos de azúcar todo esto mientras lo vamos incorporando al fuego no paramos de remover de hecho ahora desde que empezamos ya a incorporar estos ingredientes no hay que parar de remover la mezcla hasta que se haya quedado espesa vamos a estar removiendo durante más o menos unos 20 minutos hasta que toda la mezcla espese y una vez haya pasado esto retiramos del fuego la olla y dejamos pues que la crema pastelera repose mientras la crema pastelera está ahí reposando vamos ya con el hojaldre antes de ponernos ni con el hojaldre ni con nada lo primero de todo es precalentar el horno como lo precalentamos pues a 180 grados durante unos 15 minutos mientras tanto vamos a ir dándole forma a nuestro hojaldre poniéndolo sobre el molde que hayamos escogido y dándole forma en este caso yo tengo un molde redondo entonces le tengo que ir dando forma porque las láminas de hojaldre que yo he comprado son cuadradas le vamos dando forma hasta que se quede como nosotros queremos cuando ya le hemos dado forma al hojaldre en el molde lo vamos a meter al horno a 160 grados unos 5 o 10 minutos no más porque si nos sube el hojaldre ya no podremos echar la crema pastelera esto lo hago para que se haga un poquito la parte de abajo del hojaldre no se quede como blanda si le echamos ya la crema pastelera pero bueno de todas maneras aunque os haya dado el dato de los 5 o 10 minutos mirad muchísimo el horno y no dejéis que se os suba el hojaldre retiramos cuando han pasado estos 5 o 10 minutos y sin que haya subido el hojaldre cogemos otra vez el molde con nuestro hojaldre y le echamos la crema pastelera una vez ya le hemos echado la crema pastelera le vamos a echar también unas rodajitas de manzana y un poquito de mermelada por encima a modo como de sirope hecho esto volvemos a introducir nuestra tarta al horno y esta vez ya la vamos a dejar a 180 grados durante unos 20 minutos hasta que veamos que el hojaldre está ya doradito que las manzanas están doraditas y todo esto no hay que dejar nunca que se queme así que también hay que ir controlando el horno cuando ya vemos que se nos ha dorado el hojaldre las manzanas y tal retiramos la tarta del horno y ya estaría lista a mí lo que me gusta hacer antes de servirla es dejarla reposar unos 15 minutos para que se enfríe de haber salido del horno y meterla en el frigorífico durante una hora más o menos ahí es cuando para mí está ya ideal para servirla y con esto pues ya estaría nuestra tarta de manzana así es como queda este es el resultado final de mi tarta y bueno pues como ya os lo he dicho antes me parecía una receta muy simple muy fácil que no necesitamos muchos ingredientes que nos puede salvar de cualquier apuro de que necesitamos hacer una tarta y no sabemos qué hacer que necesitamos hacer un postre y no sabemos qué hacer y por eso mismo lo he querido compartir con todos vosotros como también os he dicho al principio del vídeo os dejo tanto los ingredientes como el paso a paso aquí abajo en la cajita de descripción y bueno pues si os ha gustado os ha servido este vídeo no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y bueno pues ya estáis suscritos 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 Gracias.